¿De dónde podemos sacar datos para hacer nuestras predicciones? Pues un buen sitio es el Instituto Nacional de Estadística para Datos Nacionales, el ILE. Pues tendremos en economía, tendremos cuentas económicas, podremos ver por ejemplo, a nivel de datos nacionales, si funciona esto, tardando un poquito, aquí tendremos contabilidad nacional por trimestre, nacional de España, regional, pero también tendremos si queremos de turismo, por ejemplo, aquí estaba creo en servicios, hostelería y turismo, tenemos por ejemplo turismo receptor, turismo nacional, ingresos y pagos por turismo, por ejemplo turismo receptor, por ver algo, entrada de visitantes o gasto turístico, si nos vamos a gasto turístico, podemos ver por vía de acceso o esta por ejemplo de por comunidad autónoma, si queremos hacer algún desglose, aquí podemos seleccionar el total, todos los años desde el 2004 al 2013, que debe estar, gasto total y valor absoluto, por ejemplo, y aquí vamos a consultar selección, y aquí nos saca y podemos decirle aquí que nos lo descargue como excel dándole a este botón, hay muchas más estadísticas en función de lo que la predicción econométrica que queréis hacer, pues puede seleccionar unas u otras, luego en Eurostat, por ejemplo, que se dice europa eurostat, poniendo Eurostat en google sale, dentro de data database y entonces aquí tenéis por temas la contabilidad de el gross domestic product, el main components, volumes, por ejemplo, que es la que he abierto yo aquí, aquí no, a ver dónde la he abierto, un momento, aquí está, y aquí he tenido que cambiar porque me salía por porcentaje de cambio, me salía esto, pues la he cambiado por ejemplo a millones de euros y aquí tenemos la Europa de los, del 2006 al 2013, Europa de los 28, de los 27, el área euro, 18, 17, 12 países, después por países, por ejemplo, si queremos estudiar, creemos que influye mucho el proyecto de Gran Bretaña porque es el que más nos envía el aeropuerto que tenemos, pues tendremos aquí el de Gran Bretaña y podemos también descargarlo con este botón. Hay muchas más fuentes, la Generalitat tiene también sus estadísticas y estamos estudiando aeropuertos valencianos de turismo, de demografía, también básicamente para estudiar los aeropuertos españoles europeos con estos datos es suficiente, pero los Estados Unidos también tienen unas bases de datos muy importantes a las que podemos acudir. Y con esto termino esta polimedia.